Ahí está el rey del paraíso, ahí está el cono, metiendo la mano, se va a venir la arena, estos cariño reciben un fútbol en la República Mexicana, no son ocho de puntos, aquí está el fin chingón de la gana, déjame la foto a tres, cuando cuentas, aquí está su señor, ahí está el cono, agárrense, agárrense, aquí está el fútbol y se va, y se ve.